¡Eh, Whitewood! Aquí, Siete, en este nuevo vídeo en el que One Pass y yo haremos par de bits. Let's go. Bueno, para quien no lo sepa, One Pass es un artista español, ya, digamos, consolidado dentro de lo que es la escena urbana española. Temas conocidos suyos son, por ejemplo, Guinda, Si no estás aquí, Mortito la pena, Rompe, 2004, de canciones que seguro que habéis oído. Si no escucháis a One Pass, de verdad, de corazón, os recomiendo pegarle una escuchada porque la verdad que tiene bastante talento y hace hits. Esto es algo muy especial para mí, ya que estoy pudiendo colaborar, hacer vídeos, hacer contenido con una persona a la que escuchaba cuando yo empecé en esto. Y nada, entonces, antes que nada, quiero darle las gracias aquí, desde aquí a Javi. El caso es que nos pusimos en contacto a través de Twitter y tal, luego hablé por Instagram y decidimos hacer contenido. Él tiene un canal de YouTube y de Twitch, en el cual está subiendo tutoriales, aunque de manera un poco más orgánica, rollo explicando cómo hacer sus temas, haciendo temas desde cero y tal, lo cual también, pues eso, os dejaré los links por aquí. Os recomiendo indefinidamente que vayáis a verlo, que le echéis un ojo, vais a aprender un montón. Dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y eso, pues a cambio y tal, dijimos, vale, pues yo le paso unos loops y él hace lo que es la percusión y demás, hacemos la estructura del beat y eso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser yo mostrar por mi lado las melodías y lo iremos intercalando con su parte en la que explica cómo ha hecho la percusión. De tal manera que podéis ver tanto mi proceso, pues la creación de melodías, tal cual, como el suyo. Y vamos, pues eso, desglosando poquito a poco, pues aquí he puesto este acorde, puesto tal, puesto igual. Por cierto, decirte que si no estás suscrito tanto a mi canal como al canal de OnePath, tienes los links por aquí abajo, tienes el botoncito de suscribirte. Y en la descripción te dejaré el link para acceder al canal de OnePath. Ok, pues una vez ya metidos en el FL Studio, vamos a empezar con este primer loop. Lo que voy a hacer va a ser reproducirlo, decir más o menos de dónde viene la inspiración, analizarlo poquito a poquito, por qué he hecho esto, por qué he hecho lo otro. Para este loop me inspiré sobre todo en un ambiente así más eran B, entonces decidí empezar con esta guitarra de aquí. Es un plugin, por cierto, es el Apple Guitar. No es el típico plugin, no el típico sonido de una guitarra tal cual, sino que tiene sus efectitos y tal y está bastante guay. Está compuesto principalmente de una progresión de acordes de estos tres, cuatro, perdón, de aquí, compuesto por tres notas. Los cuales, la mayoría están strumeados, menos esto, al final están todos strumeados y ese strumeo le da, digamos, una naturalidad que parece que esté tocado de verdad, que es una guitarra de verdad. Es que no sea una guitarra que suene a plugin, que suene a default, sino algo que suene verdaderamente natural. No solo he puesto los acordes, sino que también le he añadido ciertas notas para hacer como una pequeña melodía, para, pues eso, darle más juego y que no sea solo pram, 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 sino que tenga ese juego. También he jugado un poquito con los volúmenes, por ejemplo, esta fa de aquí está más bajadete, estas dos de aquí también está más bajadete. Luego tendríamos esta otra guitarra, que es el mismo plugin, toco como una melodía, pues eso, para darle más dinamismo, darle más movimiento. Si os fijáis, he puesto pequeños mordentes por aquí, para que eso, darle como más naturalidad a la guitarra. Luego tenemos este pad de aquí, que es un pad del OVNI, y este es un pad súper ambiental, súper, digamos, airoso. Bastante sencillo, es la progresión de acordes básica. Vale. Y ya por último tenemos esta de aquí, que es el bajo, que para que fuese así más analógico, es lo que le he puesto. Como aquí sí que había más movimiento en los otros instrumentos, por ejemplo, todo esto de aquí, lo que he hecho ha sido dejarlo bastante básico para no molestar, que haga la función de bajo y ya está. Entonces, decidí coger el micro y cantar un poquito por encima. Cosas que se me viniesen a la mente, melodías, que tal, sin ningún tipo de sentido, en verdad. Digo cosas, pero no era algo que estuviese pensado. Y que eso pudiese, pues, inspirar también al artista a la hora de coger una melodía y demás. Me da esta vergüenza, en verdad. Bueno, aquí hay un estudio rack, esto es como mi tratamiento de voces, un esteriorizador, un low-pass filter y un poquito de eco, además de enviarle el delay aquí, si no me equivoco. Todo esto sonaría tal que así. Mucho mejor. Eh, qué onda, aquí Javi Guampaz. 17 me mandó unos loops y hoy voy a estar haciendo unos beats con ellos. Vamos a empezar. En este beat el loop original era este. Esto me llama como hacer un poquito un rollo R&B, digamos. Y me encantan las voces estas de fondo. Pero se me hacía un poquito lento. Entonces, de 136, que era el beat original, lo pasé a 156. Lo piché un poquito hacia arriba. Y de esta manera intenté hacer un poquito la movida R&B, con unas baterías tal que así. Bastante sencillito, con algunas percusiones. Y vocecitas de fondo y así. Y con el bombo suena de esta manera. Y esto, con el 808. Fluye bastante bien. El 808 le da un poquito de peso. Y esto va a contrastar bastante con las melodías que son bastante más suavitas. La estructura del beat es bastante sencilla. Aparto de la parte esta de guitarra. Pero le pongo, por ejemplo, alguna octavita. Y luego aquí le bajo el pitch. Pero en la zona que sería estribillo, que es esta de aquí. Meto esta guitarra. Un pad. Y luego las voces. Y luego la parte de versa la mantengo bastante más simple. Con el pad. Y con aquí las guitarras. Pero nada más. Y luego en esta zona los claps para que el beat cambie un poco. Sobre todo aquí que entra el pitch bajado. Me parece que el beat fluye bastante bien. Tiene un rollito R&B bastante tranqui. Y al mismo tiempo con las voces esas de fondo. Tona movida un poco de Drake al principio. Principalmente de lo que más me ha gustado de este beat. Es como incluso habiéndole subido el tempo. Como ha acogido digamos esa esencia del R&B y tal. Yo pues eso. Al hacerlo así más lento. Pretendía un R&B más lentito. Más suave y demás. Y me mola que se haya subido un poquito. La velocidad y demás. Con eso subes también la energía del beat. Pero mantienes la esencia R&B. Tanto con las percusiones. Con los efectos de sonido. La estructura me mola mucho. Como está hecho y demás. Yo hubiese hecho algo también así por el estilo. Vale. Este sería el segundo sample. El segundo loop. Es un loop bastante sencillo. Muy ambiental. La inspiración principal era rollo Travis Scott y demás. Y si os fijáis solo tiene tres instrumentos. Un pad. Un bell pad. Y luego una bell más normal. Y vamos analizándolo poquito a poquito. En primer lugar. La progresión de acordes. Bastante sencilla. Un pad del Omni. Este es el pad. Me gusta porque el pad no es solo un pad. Sino que tiene también como sonidos percusivos por detrás. A mí al principio me recordaban como unas risas. Te da esa sensación de una cueva. De rocas y demás. No sé. A mí me da la sensación de una cueva. Es la vibra que me transmite. Luego pasaríamos a bell pad. Que es una bell. Pero con sonidos así más analógicos. Me mola mucho esa modulación que tiene. Y tiene por aquí debajo la misma progresión de acordes que antes. Pero en arpegiada digamos. Y por último tendríamos una bell. Que me gusta sobre todo esto de aquí. Porque le crea como tensión. Esta. Este beat es bastante atmosférico también. Con este rollito ambiental. Lo siente sobre todo. Sin embargo también se me hacía un peli lento. Lo aceleré un poquito. Lo que intenté en este fue que como el loop es bastante chill. Tenía que darle un poquito de energía con las baterías. Este es el loop original. Tiene un montón de efectos interesantes. Y sobre todo los hi-hats tienen bastante swing. Hay un montón de rolls por aquí también. Aquí el truco es sobre todo en los hi-hats tener el shift subido. Esto hace que suenen un poquito más tarde de lo que aparecería en el grid. Y en el bombo simplemente apunto un poco aquí. El 808 es lo que aquí aporta realmente el peso. Bastante duro. La línea de 808 es también bastante sencilla. Salvo aquí en la segunda repetición que hay algunas octavas. Y sobre todo aquí al final. Utilizo también algunos efectos de sonido para marcar la estructura. Y con todo sonaría así. Aquí le bajo una octava también. Entonces hago que con este shift parece una sección un poco distinta. Creo que contrasta bastante el loop con las baterías. Y hace que el movimiento sea bastante guay. Y que haya al mismo tiempo bastante espacio para que cualquiera se suba. Hay que dejar también espacio para que el artista se suba. Quiero decir, siempre que si haces un beat y dices, hostia, que bien suena el beat solo. A lo mejor no estás dejando ese headroom, ese espacio para que el... Si tiene un montón de melodías, un montón de percusiones y demás. Puede ser. Puede ser que esté muy guapo y que pueda subirse también el artista. Pero puede ser también un síntoma, digamos, de que no estás dejando espacio suficiente para el artista. Me mola mucho el AOA como está distorsionado. Que no es el típico AOA, que eso es un AOA, incluso un poco más saturado que el típico de Seitoven y tal. Creo que la esencia la pilla muy bien. Es decir, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Y es bastante ambiental. Entonces necesita algo que lo contraste o lo haces muy ambiental y te pasas otro rey más tranquilo. O necesita fuerza. Es lo que ha hecho aquí completamente. Perfecto ese sonido que le pone, que no solo ha puesto un sinte por aquí. Y creo que queda bastante guay también. Pasamos entonces al tercer loop. Un loop así más analógico. La inspiración principal era de Skydra, Pedro a la Droga y Skyhawk. Y hubo un pad, que ahora os enseñaré, ahora os diré cuál es, que me gustó mucho. Y dije, vale, este es el turno de hacer algo así analógico. Vamos a escucharlo primero. Empezamos primero con este pad aquí. Esa progresión de acordes que fui probando, pues me gustó. Produzco. Ahora hay poco de qué decir. Y pasamos a la melodía con este mismo pad. Esto lo hice por encima de la progresión de acordes. Lo que pasa es que hay que irse a separarlo, pues para tener solo la melodía. Y aparte, la progresión de acordes. Ahora sería así. Luego tendríamos el bajo. Un bajo bastante simple. Suena bajo... Está como a medias entre un bajo sintético y un bajo original, analógico. Y luego tenemos también el segundo pad. Es el pad, digamos, con el que empezó el loop. Al hacer la selección de sonido, al escuchar este pad, dije, vale, esto es lo que quiero y quiero hacer esto. Me vino a inspiración a partir de esto. Es inevitable pensar en la droga, en Skyhawk, con este sonido. Y fue a partir de aquí que hice los otros dos. En este beat el loop era este. En este el rollo de los sintes así tipo analógico, atmosféricos, te mete bastante bien en el mood. Sin embargo, nuevamente me parecía que iba muy despacito y me apetecía subirlo más. En este sí que quería darle un poquito más de caña. Así que de 147 lo subí a 160. Lo piche en este caso para abajo. Y mi idea era que el beat no fuera tan directo como en el resto. Si bien el beat principal es bastante simple. Aunque con algunas percusiones y sonidos un poquito raros como el Stater este. La clave es que los G-Hats no son tan rígidos. Tiene un rollo más fluido, más tipo fan brasileño drill. Y lo mismo pasa con estos shakers que entran después. Esto hace que contraste un poco más con el tipo de loop. Y añadiendo el 808 y el bombo. Hago una percusión extra por acá. Como este error. Y esto con el loop original. En esta parte del verso añado una caja y un hi-hat distintos para que no sea tan repetitivo. Y también unos cuantos cortecitos por acá para hacer que sea un poquito más fluido. Como resultado me parece que este beat tiene un poquito más de personalidad. No suena tan type beat. El contraste entre las melodías y las baterías hace que quede un rollito bastante menos trillado. Completamente. Insisto, en el tema de las estructuras me mola mucho que no sea una estructura súper básica como la que haría yo. Y luego el giro completo que le da lo que es el loop. El loop de hecho, el título suelo poner lo que es la inspiración. Entonces también al productor que se lo pase puede ver. Hostia, pues esto es rollo eran beat. A lo mejor le bajo un poquito para que sea más lento, sea más sensual. Veo que es un boom-bap. Ya sé qué estilo lo voy a hacer. Y aquí Wampaz hizo todo lo contrario. Rollo, lo típico que podría haberle metido un boom-bap. Lo ha cambiado y lo ha puesto en un esto completamente distinto. Digamos en el género drill, funk brasileño y dios. Dios. Queda un esto muy original. Canta como otra tabela. Es muy, muy... Y por último tenemos este loop. La verdad empezó siendo como un intento de Lady Sentai Beat. Es un loop también así bastante orgánico, con instrumentos bastante orgánicos. Pero que fue evolucionando poquito a poquito. Empiezo con un órgano, un Lady Rhodes. Fijaos que no es solo la progresión de acordes, sino que pasa igual que en el primer loop que hemos visto. Que también tiene pues estas pequeñas notas. Le dan dinamismo, le dan melodía. Pabilan un poquito lo que es el beat, no lo dejan parado. Y también hacen como de transición. Le dan un poquito de tensión para cuando venga el siguiente acorde, en este caso. O cuando vuelva a empezar el loop. Que suena tal que así. Esa es la transición que os hacía. Es como que te lo pone en bandeja. Te dice, oye, toma aquí otra vez el acorde. Luego tenemos otro órgano. En este caso el purity. Que es la misma progresión de acordes. Pero creo que sin algún detallito de por ahí. Y también sin estas florituras y demás. Le das esencia más aguda. Tienes frecuencias más agudas. Solo esta nota. Que es prácticamente inapreciable. Luego elegí un pad. Copié la misma progresión de acordes. Un pad igual que en el de, no sé, que loopera. Pero también bastante ambiental. Solo progresión de acordes. Excepto esta nota. Un par de voces con el contact. Voy a reproducirlo solo. Esto es tampoco es súper apreciable y nada. Pero bueno, le da un rollito. Y por último, esta guitarra de aquí. Que creo que es lo que le da el toque. Le da un bounce especial. Esto es lo que más me gusta. Que esta nota sea corta. Y luego está larga. Y luego aquí que vaya como atresillado. Un asingopado. He controlado aquí un poquito los volúmenes. Le he puesto también este mordente. Igual que en los de antes. Para que sonase natural. Que no suene a una guitarra de default, de stock, de plugin. Y este es sin duda mi favorito. Mira el loop. Este rollo orgánico me llama muchísimo. Con instrumentos así más normales. Pero tiene un rollito bastante funky. Este fue el único en el que bajé el tempo de 170 a 166. Aquí la idea era hacer algo que he estado haciendo mucho últimamente. Utilizo unas baterías bastante rotas. Como un poco love y hip hop. Todo tiene bastante swing. Por ejemplo aquí los hi-hats están tocados a mano. Y con el uso de percusiones extrañas también hace que tenga un rollito bastante guay. A esto le añado un bajo funky. Utilizo últimamente mucho este preset del spam. Y en el contexto del beat. Fue super guay. Pero aquí lo que realmente hace el beat son los efectos de sonido. Si os fijáis, la estructura es muy parecida. Por el rato está solando el mismo movito y el mismo bajo. Hay ya unas flautas y unos pasos por aquí. Para que hay un poquito un rollo distinto de decir cuando no sea tan repetitivo. Pero son más como centros pequeños o virtuales. Pero los efectos son los que hacen que la estructura tenga más sentido. Que no sea tan repetitivo y que se me haga más. Tanto eso como los pequeños cortes que hacen cuando. Sin ninguna duda lo que más tarde en este beat fue meter todos estos efectos. Me gusta también mucho el sonido de esta sección con el pad. Y el cambio del loop a esta zona más tranquila. Este es sin duda mi favorito de todos. El mío también. Sin ningún tipo de duda. Sin palabras. Me mola mucho. El swing es la clave. El bajo le da mucho toque. Y luego que las percusiones, los hi-hats por ejemplo, estén tocadas a mano. Sí, que tenga ese swing. Le da el rollo que al fin y al cabo es lo que buscaba también con este loop así más orgánico y demás. El beat es una pasada. Es una pasada. O sea, yo cuando lo escuché no podía dejar de ir así, tío. Creo que tiene el rollo más personal. Últimamente estoy haciendo bastante beats parecidos a este. Espero que os guste tanto como a mí. Mil gracias por contar conmigo en el vídeo. Espero que os haya gustado. Así que nada, por mi parte esto también es todo. Quiero agradecer de verdad de corazón a OnePath por haber colaborado en el vídeo. De verdad que muchas gracias. Y también agradeceros a vosotros que hayáis visto el vídeo hasta el final. Que hayáis compartido el vídeo y demás. Así que bueno, ya sabéis, tenéis el botoncito debajo como siempre. Os dejaré también los canales OnePath, las redes y demás para su spot y demás para que podáis escuchar y todo eso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!